Ya hasta en el programa de la cotorriza se han comenzado a burlar del equipo de las Chivas. Y es que toda esta situación de Alexis Vega y Cristian Calderón no dejó una buena imagen en el equipo tapatío. ¿Quieren saber de qué se trata? Quédense hasta el final de este video. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bueno, pues toda esta situación que se vivió el mes pasado, en el mes de octubre, con respecto a Alexis Vega, el Chico Calderón, a Raúl Martínez, por la situación de las indisciplinas que el propio club los exhibe. Pero no solamente eso, sino también el después regresarlos, el que incluso sean titulares y demás. O sea, toda esta situación en conjunto terminó por generarle una muy mala imagen a la institución de Chivas como tal. Porque quedó esta sensación de que los jugadores pueden hacer lo que quieran. Son castigados pocos días y después están de vuelta como si no ocurriera absolutamente nada. Y justo de esta situación, que además se ha hablado en diversos programas, en diversos medios, en diversos lugares. Además de esta situación, en el equipo Tapatío hay este tema porque me parece que Chivas se encargó de generar toda esta novela. Ellos mismos la produjeron, por así decirlo. Y muchos se han aprovechado del tema para criticar a Chivas, que me parece que la crítica tiene toda la razón del mundo de ser por la situación que se vivió. Bueno, pues en La Cotorrisa, este famoso podcast, este famoso show, no perdieron la oportunidad de hacer un chiste justo del equipo. Estaban teniendo una entrevista con Santa Fe Clan, con este rapero del estado de Guanajuato, a quien le preguntaban un poco sobre si no hubiera sido rapero, qué hubiera hecho, ¿no? Y él confesaba que le hubiera encantado ser futbolista, pero también que pensaba en algunos vicios. Y fíjense cuál fue la respuesta. Vamos a ver el tip. ¿Tú qué hubieras estudiado si no te hubieras dedicado a la música, güey? ¿Qué le hubieras dado? ¿Yo? Sí. O sea, de niñito, ¿qué pensabas? Yo creo en el fútbol y en el alcohol y en la droga. ¿En las dos? Si pudieras estar chupando y metiendo goles. Y fumando. O se enchivas. Están viendo que ya se enojaron los de León. ¿Se enojaron? Sí. Mucho Guadalajara. Y es que, pues bueno, quedó ahí como en el consciente colectivo, ¿no? O sea, ya es un poco difícil el separar esta parte de las indisciplinas del equipo de Chivas, sobre todo por cómo se ha dado también en las últimas ocasiones, en las últimas veces, cómo es que ha sucedido toda esta situación. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? Así ha quedado la imagen del equipo tapativo. Entonces, pues en la cotorrisa le tocó un troleo a Chivas, después de toda esta novela que hubo con Vega, Chicote y Raúl Martínez. Mientras tanto, el arquero mexicano Oscar Wally, pues parece que está destinado a ser uno de los jugadores que abandona la institución al culminar este torneo, debido a que no está en planes de Belko Paunovic. A menos de que el técnico serbio no continuara en la institución, claro está. Revisando los números, Oscar Wally, quitando a Macías y a Charal Cisneros, que tienen una situación de lesión, de los jugadores que están activos, Oscar Wally es el único que no ha tenido minutos en el campeonato. Incluso Irán Mier, que es la quinta alternativa de Chivas en la defensa, jugó sus cinco minutos contra el equipo de Querétaro. Lo de Wally es inconcebible porque la dirección deportiva trae a un arquero, pero el técnico se encapricha en que no le gusta, en que no lo pidió y en que no lo va a poner. Cuando es evidente que la dirección deportiva detectó falencias en esa zona, que todo mundo las hemos visto. Y Belko no se ha dignado ni siquiera darle la oportunidad. El tiempo de Wally se ha reducido a 60 minutos contra el Athletic de Bilbao, 5 minutos en un amistoso contra el América que terminó suspendido en el mes de octubre y 45 minutos en el Chivas contra Tapatío de la Piedad. Eso es todo el juego que le ha dado. No ha tenido básicamente ningún tipo de oportunidad para mostrarse. Entonces, en definitiva, me parece que es un candidato a salir. Es un candidato a dejar la institución. Y que digo, al final Chivas puede ganarse una lana porque lo trajo gratis. No le costó un peso. Habrá que ver si lo pueden acomodar aquí en México, en Estados Unidos o en Europa de regreso. Pero está claro que el tema de Oscar Wally es complejo. Y el que sí resultó de los fichajes que llegaron para este torneo es Ricardo Marín. Ahí creo que no hay manera de equivocarnos. Lo ha hecho bien. Lleva cuatro anotaciones. Y además es un jugador que te genera bastante al frente. Que presiona muy bien la salida. Que eso le gusta a Belko Paunovic. Y que ha sido capaz de hacerse de un lugar ahora como el nuevo titular del equipo del Guadalajara. Probablemente tendrá una competencia más dura el próximo torneo. Una vez que JJ Macías esté al 100%. Pero es bueno saber que ahí hay alguien en quien se puede confiar. Y que tiene un aporte diferente al de otros futbolistas. Entonces, la situación de Ricardo Marín a mí me parece interesante. Y no dudaría. No dudaría en lo más mínimo que por ahí Fernando Hierro nos pudiera sorprender con otro de estos fichajes traídos desde el ascenso. Bien, ya para concluir, mencionar que el equipo de Chivas seguirá trabajando en las instalaciones de Verde Valle. Ahí tienen programada su semana en estos días donde el equipo Tapatío estará entrenando pensando en la ronda de cuartos de final. Queda todavía una larga semana para que se dé esta competencia. Y luego habrá que ver un tema que no solamente le va a afectar a Chivas, sino a todos los que pararon. De qué forma van a llegar. O sea, para mí hoy es como si comienzas en borrón y cuenta nueva por este parón larguísimo. Son más de 18 días, casi tres semanas, las que hay sin actividad oficial. Entonces, comienza algo nuevo. Veremos a qué equipo le afecta menos. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.